Cierra, cierra, cierra Venga Santoni, está frente a ti Opa, pero habla A ver, a ver La patata Cuidado Diego Eso es cansado, que está Y el clima aquí me saco Doña, algo ahí Graben esa funda que trajo tu hermano Y el clima aquí me saco Y el clima aquí me saco No, 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 no Ya, 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 ya A lo y trobo A lo y trobo Uno, dos, uno, dos, uno, dos Vete tú, vete Dale, dale El problema es que son así Pero mira La crema Me parece igualito El padre de mi colegio Tiene una pierna así Y es padre No, 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 no No todito van para allá No Acábalo No, sin miedo Míralo atrás Pero a él no No, no, no Dale, dale Dale, dale Dale Fri, baja Fri, baja Fri Aguántalo Fri Aguántalo No, no, no No, no No, no No, no No, no Vete, vete Vete, vete Vete Acábala Gol ¡Ah! ¡Está bien! ¡Baja, está bien! Si tiene mucho espacio No le digas que le baño No le digas que le baño Perfecto Ah No, no, no Aguántalo Aguántalo Ahora Si hago Aguántalo 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 La pelota la uso de que hay que tener la pelota. Una pelota ahí. ¡Dominguito vive! ¿Qué es lo que ustedes tienen en las rodillas? No, no. Yo no puse a practicar en el brazo. Dale opción, sube más. Lo que no es bueno, pido, es una bola y otro no es bueno. Bueno. Está raro eso. Pronto a Mañón que estaba lesionado de eso también. Mañón tenía las dos rodillas con esa misma vaina. ¿Con una bola? Con los dos cintillos. ¿Eso? Sí. Pregúntale, que él puede que te diga. Ahí tengo como una bola ahí, una bolita. Pero de este lado yo no la tengo. Sí, en verdad yo la tengo, pero no me vuelvo. ¡Diego! Uno, dos, uno, dos. Dale Diego, tiene espacio. Está bueno, está bueno. ¡Diego! ¡Uno para uno, eh! ¡Para la otra! ¡M�op, très! ¡Buenas, Diego! ¡Buena, Diego, buena. Deutsch thinking está en la este cubo. Si no tickets estén acá. Tu no puedes ver quecasting es todo. ¿Y mive, lo hago, lo hago! Todo dispuesto. ¡M Mike. ¡M Mike. ¡M Mike! ¡Vora, pico! ¡Eh! ¡Duro Diego! ¡Duro! ¡Duro! ¡Eso es! ¡Entrale duro! ¡Toma! ¡Tica! ¡Tica! ¡Dale fray! ¡Dale! ¡Aguanta! 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 ¡Dale el medio Diego! ¡El medio! ¡El medio! ¡Duro fray! ¡Duro! ¡Duro fray! ¡Mira la bola! ¡Solo! ¡No va a malo! ¡No va a malo! ¡No va a malo! ¡Experiencia manito! ¡Aaah! ¡De dominguito pa'l mundo! ¡Mmm! ¡Mira! 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 ¡Fue gol! ¡Mira! 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 Yo me chocó de esta vida y voy a... Dos meses por una. ¿Dos meses por una? ¿Como dos meses? No entiendo, estaba dando un poco de vida. ¿Dos meses? Yo diré dos semanas. ¿Qué sentías? No, no entiendo. Yo también, tú. Pero hay flasos. Yo estaba cansado, ¿qué sentías? Desde que salía era un poco de que tenía. ¿Qué me ha dado tiempo? ¿Dónde? 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 ¿Qué haces? ¿Lleva? 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 ¡Arriba! Ahí sí. ¿Lleva? ¡Lleva! No, no puedo. ¿Arriba, arriba? ¡Lleva! 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 ¡No! ¡No, no! Los delanteros, socorre. ¡Lleva! 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 Después de lafoot ¡Abre! Claro, él está solo. ¡Pero somos amarillos! ¡¿Dora céuumor! ¡Lleva! ¡Tiro al portero! Estar confundido Mira. ¡Que mille! ¡Solo aquí, mira! ¡Lleva! ¡A la banda! ¡Vville! ¡Fuente! ¡Fuente! Eso es el que es veterano, loco. A ver, a ver. Mira, oye, él trajo jugadores, director técnico, vicios, de todo. Alvitro Pelito. Es que él va a venir a los jugadores, a la bola. ¿Vale, por qué, al encoque? Por organizar. ¿Vuelo, vando a feo? Por favor. ¿Para entender lo que tú vayas a meter? No, y ellos están listos. Ya se demostró, ya se demostró, ya. ¡Sube, sube, sube! ¡Sube, sube, sube! ¡Toma, toma! ¡Pelea, la pelea! ¿Cómo se va? ¡Dale! ¡Ey, ey, ey! ¡Dale! 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 Esto sí también, con todo el... Como vente dominicano. Estuvimos. En julio. En julio. ¿Cuándo le la va a ir? ¡Que pa' lobo! Eres. ¿Maldonado? upun пропpunk. que palomo él tiene que ver el vídeo ok ya te oyen oíste la calma el vídeo es mentira es jajaja si el quería venir lo que yo dije es que tiene una batatilla mira una batatilla ya quedan dos minutos ya quedan dos minutos quedan dos minutos termina los sebas yo entro yo entro yo entro estas alto no ¡Cortero! ¡Eh! ¡Uy! ¡Eh! ¡Mete el cuerpo! ¡Mete el cuerpo! ¡Duro! ¡Etrenao! ¡Una vez Seba! ¡Vaya! ¡Mete el cuerpo! ¡No! ¡Vaya! 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 No, 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 no. Con algún equipo como nosotros es fácil de hablar. Eso fue un balón cruzado.